...gracia en nuestro país y que eso mismo nos dé la fortaleza para enfrentar las amenazas del extranjero. La historia nos enseña que cuando nos agarran divididos, nos someten, nos extranjeron. Así fue cuando el gran zarpazo de 1847, cuando nos invadieron los estadounidenses y nos quitaron más de la mitad de nuestro territorio. Había divisiones al interior de México. Un grupo conservador, en vez de llamar a la unidad, en vez de cerrar filas, optó por la desunión. Y eso le facilitó las cosas a los intervencionistas. Nosotros no somos puertos. Así se le conoció a ese grupo de conservadores. Nosotros, en estos momentos difíciles, para nuestro país, vamos a actuar con mucha responsabilidad, como siempre. Vamos a unirnos, como los mexicanos, para enfrentar las amenazas del extranjero. Este acto de unidad es muy importante. Terreno de lo interno. No ganamos nada con que estamos peleando por banderías partidistas. No se resuelve nada con eso. Un grupo muy reducido, una mafia de poder, aplasta a todos, oprime a todos, sin distinción de partidos. ¿Qué acaso, ahora, que aumentaron el precio de las gasolinas, para beneficio de la mafia del poder, por los negocios que tienen, de la compra de la gasolina en el extranjero? ¿Qué acaso le hacen descuento en las gasolinerías a los del PRI, a los del PAN, a los del PRD, a los de Morena? No, afectan a todos, por parejo. Si no hay trabajo, afectan a todos. Si aumentan los impuestos, como lo han venido haciendo, afectan a todos los comerciantes, a los empresarios, sin distinción de partidos. Es más, si van a robar, de modo que el delincuente le diga a la víctima, indifícate de qué partido eres. ¡Es parejo! Esta es una decadencia que afecta a todas, a todos. Solo se salgan unos cuantos, una pequeña minoría, que son los que se empeñan en mantener ese régimen de corrupción, porque no quieren dejar de robar, no quieren llegar a él. Por eso tenemos que unirnos, todos. Y las puertas de Morena están abiertas. Para mujeres y hombres de buena voluntad, que quieren luchar de verdad por una transformación, que quieren luchar de verdad para sacar a nuestro pueblo de la pobreza y de la marginación. ¡Bienvenidos todos a luchar juntos por la transformación de México! Claro que la unidad a la que convocamos tiene que ver con un proyecto de nación. No es, vamos a unirnos porque queremos cargos. No, no se lucha por cargos. No se lucha por la ambición al poder, por el poder. No se lucha por la ambición al dinero. Se lucha por ideales. Se lucha por principios. Para eso es este acuerdo de unidad que suscribimos en esta plaza pública de Michoacán. Es el primer acto que se celebra. Vamos a replicarlo en las treinta y dos entidades federativas. Todas las capitales de los estados de la república. Vamos a hacer lo mismo. Acuerdos de unidad. Es muy importante que se inicie esta jornada por la unidad aquí en Michoacán. Ya hablaba yo del proyecto para transformar a México. Los que van a firmar y ya lo hicieron o están por hacerlo, fíjense que el proyecto nuestro que va a convertirse en realidad a partir del año próximo de 2018 porque la tercera es la vencida. Ese proyecto se inspira en los próceres Michoacán y les decimos a los héroes de Michoacán y de México y les decimos al cura José María Morelos y al señalista general Francisco J. Mujita que nos comprometemos a luchar por sus enseñanzas que vamos a transformar a México para que haya justicia en el campo y en la ciudad que se va a rescatar al campo del abandono en que se encuentra que vamos a apoyar a los campesinos que se va a elevar como lo pedía Morelos se va a elevar el salario del peón se van a aumentar los salarios que los trabajadores va a haber en México justicia y vamos a combatir tan monstruosa desigualdad que hay en la actualidad en donde solo unos cuantos lo tienen todos y la mayoría carece hasta de lo más indispensable es el compromiso que hacemos con Morelos y con el general y seminalista Francisco J. Mujita hacemos el compromiso con Melchor Ocampo principal asesor de Benito Juárez le decimos a Melchor Ocampo recordando sus gestas que así como ellos lucharon los liberales para separar la iglesia del estado y hacer valer el principio de que a Dios lo que es de Dios y a César lo que es el César así nosotros vamos ahora a refundar la república y vamos a separar el poder económico del poder político para que el estado represente a todos los mexicanos y no a una minoría aquí también en Michoacán hacemos el compromiso con el general Lázaro Cárdenas del Río presidente patriota decimos al general Cárdenas que de manera democrática aunque nos lleve tiempo vamos a recuperar el petróleo que estos traidores han entregado a particulares nacionales y extranjeros no vamos a contestar una imposición con otra imposición vamos a recuperar la industria eléctrica y el petróleo de manera democrática porque la primera decisión del nuevo gobierno va a ser consultar a todo el pueblo de México sobre las llamadas reformas estructurales la sustancia de nuestro proyecto por eso es la unidad estamos aquí para sellar un compromiso de luchar juntos por la transformación de que todos juntos yo sé que hay diferencias celos sentimientos agravios pero la patria es primero tenemos que unirnos bienvenidos militantes del PRI del PAN del PAN de todos los partidos repito problema no está arriba problema está arriba no nos confundamos si acaso nos reservamos el derecho de admisión para algunos personajes para que no quede en abstracción en la generalidad oiga la luna y ve si Calderón quiere sumarse a Morena bendita Calderón si quiere Tomarsa Morena eso va complicado no solo porque se robó la presidencia de la República porque esa es la verdad no solo por eso sino por el daño que es causar Calderón si no es el culpable si es el responsable de la violencia que se desató en los últimos años hace dos días salió a reducir se dio a conocer un informe donde en el sexenio de Calderón se incrementó la tortura en el país en mil por ciento y se llevaron a cabo casi cien masacres en ese sexenio además está denunciado en tribunales internacionales por violación de derechos humanos entonces en ese caso pues no aceptaríamos a Felipe Calderón listo para que tengamos una dimensión en Michoacán de hasta donde podemos convocar a la unidad cuáles son los límites es decir que la mayoría del pueblo de Michoacán tiene las puertas abiertas en Moreno la inmensa mayoría son realmente muy pocos los que sería cuestión inclusive porque no dependería de mí yo no soy absoluto dependería de todo pero en estos casos si no se podría decir vamos todos juntos y olvidarnos de el daño que han causado a Michoacán y a México personas como Felipe Calderón esos serían los límites a nivel nacional pues también no reservamos el derecho de admisión si se trata de Carlos Salinas de Gortari y se dejó Peña Nieto pero repito chilenos chilenos que he dicho acá a Michoacán y de México se quieren ayudar a la transformación del país porque están conscientes que debemos entregar buenas cuentas a las nuevas generaciones sobre todo a nuestros hijos nuestros nietos y que quieren ayudar para sacar a México de la tolla de la pobreza del miedo de la incertidumbre bienvenidos a Morena vamos a buscar todos juntos yo solo agrego tres cosas para finalizar mi intervención primero informarles que ante las amenazas y las órdenes de Donald Trump para construir un muro a lo largo de nuestra frontera y para perseguir a migrantes en este país hemos tomado la decisión de llevar a cabo una gira por todas las ciudades de la Unión Americana vamos a estar con nuestros paisanos vamos a defender a migrante vamos a constituir frentes cívicos contra la xenofobia contra el odio a extranjeros que se está fomentando desde el gobierno de Estados Unidos echándole la culpa de todo a nuestros paisanos migrantes cuando son en realidad de verdad de verdad héroes porque se han visto obligados a abandonar sus comunidades sus pueblos a sus familias para irse a buscar la vida del otro lado de la frontera se han tenido que ir por necesidad no por gusto y ellos se amparan en un derecho humano fundamental el derecho a la vida el derecho a vivir libres de miseria y ese es un derecho humano que está contemplado en los derechos que se protegen desde la organización de Naciones Unidas quien proclamó esos cuatro derechos esenciales el derecho a la libertad de palabra el derecho a la libertad de culto el derecho a vivir libres de miseria el derecho a vivir libres de temor fue precisamente un extraordinario un gran presidente de Estados Unidos un gigante Franklin de lado Roosevelt él proclamó esos derechos y siempre se habían respetado en los Estados Unidos ese país se ha construido a lo largo de la historia con el trabajo de Eligrán ahora llega este nuevo presidente Donald Trump y quiere echar a la estatua de la libertad como simple leyenda como un húbito quiere cerrar por completo ese país quiere convertir ese país en un gueto quiere perseguir a los que para él son extranjeros por eso vamos a ir a Estados Unidos no solo hablar con nuestros paisanos y apoyarlos vamos también a hablar con los estadounidenses con los trabajadores de Estados Unidos con las clases medias de Estados Unidos para darles nuestros abrazones y que no se dejen engañar manipular que no siga creciendo esa campaña de odio en contra de los extranjeros necesitamos ahora proclamar en Estados Unidos el derecho a la justicia y a la fraternidad de todos los pueblos los que aseguro que vamos a ser escuchados atendidos en Estados Unidos y vamos por la fuerza de las circunstancias a ser entrada en razón al nuevo presidente de Estados Unidos Donald Trump vamos de manera pacífica a defender los derechos de nuestro pueblo y a defender los derechos de los migrantes del mundo y los migrantes como se también como se y es de los niños públicos porque así se fue la economía de Michoacán gracias a lo que envían nuestros paisanos migrantes gracias gracias a esas renezas ustedes tienen familiares tienen amigos conocidos en Estados Unidos ya díganles que la primera reunión va a ser en Los Ángeles el domingo 12 de febrero a las 5 de la tarde en Los Ángeles luego vamos a Chicago vamos a estar en San Francisco en Phoenix vamos a estar en el Paso Texas en Laredo en Nueva York vamos a visitar todas las ciudades para defender a nuestros paisanos migrantes al mismo tiempo si no lo hace el gobierno de México vamos nosotros a interponer una denuncia en tribunales internacionales por violación de derechos humanos y por discriminación racial segundo asunto de trato para terminar mi intervención Humecindo García Morelos exigimos desde esta plaza pública de Modellia capital del Estado de Michoacán la libertad inmediata del doctor Mireles me gustaría que fue migrante ¿verdad? esto lo expresamos en este acto poniéndonos todos de pie y levantando la mano para que vea el gobierno de Peña Nieto que se está cometiendo una gran injusticia al mantener secuestrada en una cárcel al doctor Mireles Libertad 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 Muchas gracias a todos y a todos No vamos a dejar de demandar la libertad del doctor Mireles y de todos los presos políticos, maestros, presos, dirigentes sociales. Tenemos, y ese es el tercer asunto, de avanzar en la organización. Para enfrentar a la magia del poder, desde abajo, tenemos que formar todos los comités que se necesitan. La tarea es constituir un comité de morena en cada sección electoral. A nivel nacional, son 68 mil secciones. Tenemos que crear 68 mil comités de morena. Esto ya se inició, ya se han constituido alrededor de 50 mil en todo el país. Pero debemos de confluir ese trabajo de organización que es fundamental. Porque esta mafia se atiene a que compran los votos. Cada vez que hay elecciones, trafican con la pobreza de la gente. Entregan migajas, ellos se roban el presupuesto, se quedan con las cargadas más grandes del presupuesto. Y al pueblo le reparten migajas cuando necesitan los votos para mantener ese régimen corrupto. Ese es el truco que tienen bien ensayado. Por eso tenemos que organizarnos en las comunidades, en los pueblos, en las colonias, en los barrios, en las unidades habitacionales. Que hayan comités para informar, para orientar a la gente. Ustedes deben de tener eso muy en cuenta. Porque ese es el problema que vamos a enfrentar. La compra del voto. Van a querer comprar votos como siempre. Mil pesos o mil pesos por voto. Despensas, frijol con gorgojo, láminas de zinc, láminas de cartón, pinaco. Algunos lugares, pollos, patos, chivos, borregos, puestos, cochinos, marranos, cerdos. Esos son los que son los que compran votos. Sinvergüenza. Hay que hablar con la gente. Sobre este tema. Le tiene que ganar la dignidad del pueblo al cochino dinero. Porque estos todos lo quieren resolver a viñetazos. Compran la libertad del pueblo. Repito. Se valen de la necesidad de la gente. Es no solo inmoral. Es antirreligioso. Ustedes han leído la Biblia. Saben que ese pasaje. En donde un personaje se valió del hambre de su hermano para quedarse con su herencia por un plato de lentejas. Eso es lo que hacen estos corruptos. Hasta el Papa Francisco ha condenado estas prácticas de empobrecer al pueblo. Luego, entregar mitajas para que los corruptos se mantengan en el poder. Ya basta. ¿Cómo enfrentamos esto? Nosotros nunca jamás vamos a entregar despensas. O vamos a comprar votos. Porque eso, repito, es una ofensa al pueblo. Eso es indigno. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar esta estrategia perversa? Solo como organización. Y formando, orientando. Concientizando al pueblo. Que hay que hacerle a la gente la cuenta. Muy sencilla. El presupuesto de este año, el dinero de todos, es de 5 billones. Somos 26 millones de familias. Si ese dinero se entregara en partes iguales, alcanza para entregar 13 mil pesos mensuales por familia. Así corresponde. Y el dinero del pueblo no es gobierno. Pero, ¿qué sucede? Dinero lo maneja ahí arriba. Se roban una buena cantidad. Otra parte la utilizan para mantener privilegios. Para pagar suelos generalísimos a los altos funcionarios públicos. ¿Saben ustedes cuánto reciben los expresidentes de México? De pensión. En total. Salinas. 5 millones de pesos mensuales. Cedillo. 5 millones de pesos mensuales. Vox. De pensión. 5 millones de pesos mensuales. Canerón. 5 millones de pesos mensuales. No hay en el mundo ningún presidente que reciba una pensión así. Ni Obama. Listo. Se va a terminar. Vamos a acabar con la corrupción y con los privilegios. No van a haber aviones de lujo para funcionarios públicos. Vamos a vender toda la frutilla de aviones y de incómpteros del gobierno. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. ¡Díganle a la gente! El pueblo ya no quiere ni laja. ¡Díganle a la gente! El pueblo exige justicia. Me dio mucho gusto estar aquí con ustedes. En la sierra de Moreno de Ocampo de General Móquita y el General Lázaro Carlos de Río que viva Nicolacán ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!